¿Cuál es tu papel en generar una sociedad en armonía? La verdad es que cada uno de nosotros necesitamos tomar responsabilidad y ser activos. Necesito de tu participación. Quiero escucharte. Voy a generar la ley Factor 65. ¿Qué significa? Que cada uno de los chavos y chavas que cumplen 18 años hagan un servicio social para concientizar a 65 ciudadanos, 65 por 2 millones, 130 millones de personas generando conciencia en este país para trabajar en armonía. Soy Eduardo Achach, candidato al Senado por Nueva Alianza. Te lo pido de ciudadano a ciudadano. Vota Nueva Alianza.